Hola chicas, hola chicas, bienvenidas sean todas un nuevo videito, estoy bien 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 emocionada, miren esta hermosura, es una colección y adivinen de quién, de mi hermosa de las Creaection, bueno así creo que se pronuncia, pero está como de las Vargas en Facebook y esta colección me la regaló, aquí está mi manita chica, está hermosa hermosa y aquí arriba de cada florecita está el contenido como pueden ver, a ver si se aprecia, miren que hermosura, este me encanta, miren que bonito está, creo que no se aprecia, pero en cada florecita ya le puso su toque, miren, miren que bonito, pero me regaló muchísimas cosas más, pero esto está hermoso, no sé si ella lo hizo solo para mí, pero está hermoso de verdad, de verdad, no sé si los vaya a vender, hay que preguntarle qué detallazo, qué creatividad, me encantó, me encantó, amiguita, muchísimas, muchísimas gracias, fue un placer conocerte hoy y sí, mira cómo se ve hasta decora, y también me regaló una bolsa con muchísimas, muchísimas cositas, entre ellas venía esta sillita, está bien mona, es para mí, sí, Laila luego que la vio dijo que era para ella, me regaló esta sillita hermosa, me regaló este tarrito para mi acrílico de cristal, precioso, este bote que me va a servir un millón, millón aquí en mí de este, porque cuando termino de trabajar las toallitas húmedas de monómero, las metes aquí y la encierras y ya no sale el olor y podemos cuidarnos esa parte, me regaló este cepillito, me regaló este cepillito para sacudir, súper, súper bonito las uñitas, cuando las limamos, está hermoso, miren chicas, qué belleza, me regaló esta cucharita para hacer nuestras mezclitas, me regaló este que ya lo abrí, a Lailita le dio una hermosa bolsa a mi de las, y este, este está bellísimo, miren, cuando lo abres, este, le giras y es para que pongas este en tu mesa y acá cuelgas tu bolsa y no haga tanto espacio, me regaló también este, como portapinceles, para poner, dice que para poner tus brochas de maquillaje, pero a mí me gustó para mis pinceles. Sí, yo quería uno de estos y no sabía dónde los vendían, nunca los había mirado, solo los miré por YouTube, pero yo nunca los había mirado, yo tengo muchas pestañas por ahí regadas, este me va súper, súper a ayudar, está hermoso, me regaló también estos carritos de cristal, me encantaron, súper, me encantaron para poner alguna mezclita cuando voy a trabajar o piedritas, me regaló este, este, que es para poner nuestros labiales, oh, este me va a servir muchísimo, muchísimo, yo los he mirado en canales, pero nunca los había mirado en persona, me regaló, me regaló folio color oro, precioso, este empujador de cutícula, que está bellísimo, nunca están de más, este paquetito de cristales está precioso, estas gotitas en negro, me regaló este, que es para poner los cotonetes, pero a mí, yo voy a poner las servilletitas, las voy a cortar, las voy a acomodar aquí, hermoso, hermoso, este para levantar la bisutería, las pinzitas para levantar la bisutería, me regaló esta ruedita de, de estoperoles, y me regaló estos que yo los había mirado en un video, pero no sabía, no sabía dónde los vendían, ahora ya sé que son para hacer nuestras prácticas, y aquí están unas tijeritas de, de una monita, están bien bonitas estas tijeritas, miren, están decoradas, están decoradas, ¿verdad Laila? Sí, sí, está hermoso, 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 todo, yo quiero, ahorita, y estas líneas que están, este es el papelito que ella usó en uno de sus videos, está súper, súper, súper brillante, y estas piedritas que están, como estas marías, y estas como, color oro, ¿verdad? Color oro, esto también, miren, están hermosas, estas piedritas están hermosas también, y miren, ay, esto me encantó, las que siempre tenía mi mamá, y estas para sus llaves, mi mamá, y siempre las tenía, y tiene tres de estos, porque, este ya, ya entro, por eso tiene tres de estos ahora, está bien bonito, mira, tantó también mucho, entonces mi mamá, me tantó también bien mucho, ¿está bien? Ok, chicas, esto es todo, quiero agradecerte, mi hermosa Adela, de verdad, como te puse en un mensaje, de verdad, que yo te sigo desde hace años, y yo nunca pensé que un día yo iba a poder conocerte, yo me emocioné tanto como, como tú, yo creo, más, de haberte conocido, sinceramente, me agradezco a Dios habernos dado la oportunidad de haberte podido conocer, yo no me esperaba esto, no me esperaba que me tuvieras un regalo tan grande, tan hermoso, y honestamente, muchísimas gracias, así que ahora voy a empezar a enseñarles todo lo que voy a sortear. Ahora, chicas, la sorpresa que tanto estaban esperando, les tengo un mega, mega sorteo, donde mi hermosa amiguita de la tiendita me dio todo este paquete para ustedes, para que yo se los rife, porque ustedes han sido muy, muy lindas personas en acercarse a ella y adquirir sus productos, la verdad es que son productos muy, muy buenos, y a mí me han funcionado muy bien, y yo los he usado en mis videos si a ustedes les ha gustado, y ella quiso hacerles este pequeño detalle de regalarles algo de ella, muy, muy, muy valioso, la verdad, ella sacó cuentas de todo lo que estaba regalándoles, y la cuenta se hizo de 80 dólares, así que es un valor de 80 dólares lo que se va a estar sorteando aquí, para una de ustedes, este sorteo es por motivo de nuestro día de acción de gracias que se celebra en Estados Unidos, y en agradecimiento también a tantas de ustedes que nos han apoyado en nuestro, en mi canal y en su tienda de ella. Así que la única regla que vamos a tener para yo regalarles este premio, es que estén suscritos a mi canal, y que le den like a este video, y que lo compartan para que más personitas puedan participar. Como pueden ver, es una máquina pulidora, esta máquina pulidora en mis inicios, yo tuve una parecida, no la misma, una parecida, y me duró muchísimo tiempo, la verdad es que buenísima, si no se me hubiera descompuesto, yo nunca la hubiera cambiado, pero me duró como alrededor de 3 años, y la verdad, muy muy contenta yo estaba con ella, también les puso ella un cortatip, les puso un glue de su marca, un gel en frío, este gel no ocupa lámpara UV, un gel con lámpara, un gel de lámpara, un acrílico grande, rosita, y está bien grande, y este es mario, es cristal, un acrílico cristal, y un acrílico capuchino, el acrílico capuchino que yo tanto, tanto, tanto uso en mis videos, les puso un binder, este binder es el deshidratador, un anivelador de pH, es el deshidratador, y este es el primer, sin ácido, así que todo este paquete se va a ir en una semana, en una semana voy a sortearlo, voy a sacar a la ganadora en una semana, o sea que para el otro lunes, yo estaré dando a la ganadora, diciendo la ganadora, y la ganadora la voy a sacar de los comentarios de este video, así que pueden dejar un comentario por persona, diciendo que desean ganar el premio, y de donde me miran, tienen que seguir las reglas chicas, y estar suscrito a mi canal, porque lo estaré revisando, así que para el siguiente lunes estaré avisando quién es la ganadora de este hermoso paquete, muchísimas gracias a Steven Nails por dar la oportunidad de poder entregar estos premios a alguien de ustedes que lo necesiten, muchísimas, muchísimas gracias, se me cuidan, bendiciones, suerte a todas, y las miro pronto. Adiós chicas, I love you.